Carolina Vescansa, diputada de Podemos, buenas tardes. Buenas tardes, Herreras, ¿cómo estás? Que nos acaba de decir Isabel Rodríguez, a lo mejor se la ha cruzado ahí en los pasillos del Congreso. Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del Partido Socialista, mañana no van a la reunión que ustedes han convocado con la izquierda. Nosotros les estaremos esperando. Yo creo que es nuestra obligación abrir de nuevo una mesa de diálogo, lo que nos hemos comprometido, una mesa de diálogo y de negociación para conformar ese gobierno del cambio que tanta gente en nuestro país está esperando. Yo creo que nos comprometimos a abrir esa mesa desde el día 20 de diciembre, nos comprometimos a trabajar para la conformación de un gobierno de cambio y ahora lo que toca es convertir las palabras en hechos. Y los hechos son que queremos abrir esa mesa, que queremos sentarnos en esa mesa y retomar el punto exacto donde lo dejamos. Empezar otra vez a hablar de las políticas económicas, empezar otra vez a hablar de cómo vamos a recuperar los derechos para la inmensa mayoría de la gente en nuestro país. Así que esperamos una recapacitación por parte del Partido Socialista y que mañana todos tengamos la buena noticia de que va a ser posible volver a empezar a discutir, a debatir cuáles son los contenidos, cuál es la forma y cuál es el momento en el que se constituye ese gobierno del cambio. El Partido Socialista acaba de anunciar, nos lo acaba de confirmar Isabel Rodríguez, que PSOE y Ciudadanos van a iniciar por su cuenta una ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas de cara a una posible alianza de investidura. Ustedes si reciben esa carta de PSOE y Ciudadanos, ¿qué van a hacer? Bueno, primero esperar a recibirla. Por ahora lo que vamos a hacer es mañana a las 10 de la mañana esperar al Partido Socialista en esa mesa de negociación que tiene una suma de números y de apoyos parlamentarios suficientes como para convertir a Pedro Sánchez en presidente del gobierno y poner en marcha, insisto, un programa de cambio. Nosotros nos presentamos a las elecciones, ánimos de las plazas y de las calles para llevar a cabo un proyecto de cambio, pero de cambio real, que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, que tiene que ver con las pensiones, que tiene que ver con los medicamentos, que tiene que ver con los servicios públicos en nuestro país. Y de eso es de lo que tenemos que hablar. Y eso es sobre lo que nos tenemos que poner de acuerdo, sobre cómo vamos a llevar a cabo una reforma fiscal que lo facilite, sobre cómo vamos a plantear el objetivo del déficit de tal manera que sea posible poner a las personas antes que los intereses de las grandes corporaciones bancarias. En definitiva, los motivos por los cuales la gente nos dijo chicos, pa'lante, muchachos, adelante, id al Congreso y defendernos a todos. Eso es lo que vamos a hacer desde hoy, desde mañana, en esa mesa. Y eso es lo que vamos a esperar. Lo que haga el resto de los actores, pues iremos viendo conforme se vayan produciendo los acontecimientos. Pero yo creo que la gente ya empieza a estar un poco cansada de esta situación. La gente ya empieza a estar un poco cansada de este asunto de yo no me siento cuando tú me llamas, tú te sientas cuando yo me llamo, etc. Y lo que hay que hacer ya es asumir la responsabilidad que cada uno tiene encima de la mesa y sobre todo tomar decisiones. Si el Partido Socialista quiere conformar un gobierno con el Partido Popular y con Ciudadanos, no es nuestra opción y no creemos que sea la mejor opción para nuestro país. Pero si ha decidido que eso es lo que quiere hacer, lo que tiene que salir es a explicarlo. Nosotros lo que le estamos diciendo es que hay números suficientes, que hay aritmética más que suficiente para conformar un gobierno del cambio con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís y que esa opción está encima de la mesa. Lo que hace falta es decisión política para llevarla a cabo. Señora Descansa, Carlos Jiménez Villarejo, el exfiscal anticorrupción, en su día eurodiputado, el primer eurodiputado de Podemos, uno de los primeros. Ayer nos dijo, escúchele, pero nos dijo que ustedes se habían comportado de una manera frívola y egoísta con su no a la investidura de Pedro Sánchez. Escuche a Jiménez Villarejo. Podemos no ha hecho todo lo que tenía que haber hecho para facilitar ese pacto, cediendo en lo que hubiera que ceder, se podría haber llegado a un acuerdo con el Partido Socialista que Podemos no ha querido hacer. En este momento, en España, no se puede defraudar al pueblo español que ha votado mayoritariamente a favor de la izquierda en su conjunto. Me parece de una frivolidad, de una falta de responsabilidad política absoluta. Está comportándose como un partido egoísta, como un partido que defiende sus intereses y sus carteras ministeriales, porque sigue hablando. Pero, por favor, ¿cómo se puede hablar de las carteras ministeriales con esos niveles de paro, con esos niveles de pobreza, con esos niveles de abandono que hay en España? El partido político, que durante el debate de investidura yo creo que no ha hecho ni cita alguna del tema, por ejemplo, de los refugiados, el mes que viene hará dos años de nacimiento de Podemos como partido político. Por tanto, creo que ha transcurrido poco tiempo para que existen unas posiciones tan absolutamente radicales y sectarias ante la posibilidad de afrontar una solución a la problemática global de la ciudadanía española. Señora Mezcansa, durísimo, no duro, durísimo Jiménez Villarejo con la posición de Podemos. La verdad que sí, y bien que lo siento. Espero poder llamar a Carlos lo más pronto posible y explicarle en primera persona por qué no podemos suscribir ese acuerdo que el Partido Socialista tiene con Ciudadanos. Hay muchos motivos para ello. Déjame, Ferreras, que ponga uno encima de la mesa. En el año 2012, hasta el año 2012 en nuestro país, los jubilados, los pensionistas, no pagaban por sus medicamentos. Yo creo que ese era uno de los elementos, o es uno de los elementos por los cuales nos sentimos muy orgullosos de la sanidad pública y del modelo de Estado que teníamos en nuestro país. A partir del año 2012, el Partido Popular lleva a cabo una reforma mediante eso, que se llamó el medicamentazo y la generalización del copago, y se hizo que la mayor parte de los pensionistas que en este país ganan 636 euros al mes, que ojo, es muy poquito dinero, 636 euros al mes, y hay dos millones de personas de pensionistas que están ganando esa cantidad, que tengan que pagar 100 euros al año en medicamentos. A lo mejor 100 euros al año para mucha gente no es una gran cantidad de dinero, pero cuando gana 636 euros al mes la cosa cambia. Es decir, no vamos a participar en la conformación de un gobierno que no termine con el copago farmacéutico o con el repago. Hay compromisos que tienen que ver con lo que suscribimos en nuestro programa electoral, compromisos que tienen que ver con devolver los 8.800 millones de euros a la salida pública en nuestro país, que vamos a defender. Y si eso no está presente en el documento que suscribamos para la conformación de gobierno, es que no puede ser el gobierno por el cual la gente nos eligió y nos votó en las urnas para que pusiésemos en pie. Es decir, no es una cuestión de capricho ni de falta de responsabilidad. Cuando hablamos de gobierno o de coalición, cuando hablamos de conformar parte de ese gobierno, lo hacemos porque creemos que es imprescindible establecer un sistema de garantías que haga que lo que se pone negro sobre blanco luego se cumpla. No es una cuestión caprichosa y espero tener posibilidad de hablar con Carlos en esa dirección y explicarle que el motivo por el cual no estamos pudiendo avanzar nada tiene que ver ni con los sillones ni con los ministerios. Tiene que ver con una concepción de lo público y de los servicios públicos que es muy diferente. Si el Partido Socialista ha decidido apostar por el modelo del IBEX 35, por el modelo económico y de servicios sociales del Partido Popular, eso es una cosa que el Partido Socialista tiene que explicar. Pero nosotros creo que no tenemos que movernos de la posición inicial de revertir los recortes en los servicios sociales en este país y devolverle la dignidad a la inmensa mayoría de la gente que es para lo que la gente nos ha puesto aquí. Manuela Carmena tiene una solución. Esta mañana la vuelta a dar ha dicho escúchela, la alcaldesa de Madrid. Si esto se soluciona sentándose, también hablando con ciudadanos, yo creo que también ha apuntado a hablar con ciudadanos, escúchela. Deseo que haya un gobierno y cuanto antes. Las alianzas de investidura pueden ser muy interesantes según cómo se articulen. ¿Y cómo se cura esto de no me siento con ellos, no voy con ellos a la reunión, si vienen no vengo? Pues sentándose. Se cura exactamente sentándose. Si somos profundamente demócratas, a mí no me parece bien el decir, bueno, vamos a probar a ver en otras elecciones a ver si hay cambio. No, con lo que tenemos ha sido la respuesta de la ciudadanía y con eso hay que trabajar. Pero ustedes sentarse, sentarse con ciudadanos no quieren sentarse. Bueno, completamente de acuerdo con Manuela. Hay que sentarse con la gente con la que te puedes poner de acuerdo, con la que existen bases y fundamentos con los cuales ponerse de acuerdo. Nosotros creemos que en el programa del Partido Socialista, ese programa con el que concurrió a las elecciones, es posible buscar mecanismos para llegar a un acuerdo y por tanto creemos que tiene sentido que Podemos, las confluencias, Izquierda Unida, Compromís y el Partido Socialista nos sentemos en una mesa para construir esa mayoría de 161 diputados que es suficiente para poder poner en pie un gobierno en nuestro país. Lo que no tiene sentido es sentarse a hablar con la gente con la que sabemos de antemano que no nos vamos a poner de acuerdo, pero eso no es que lo digamos nosotros, es que eso lo dice, no lo dijimos nosotros, lo dice Ciudadanos, lo dice el Partido Popular. ¿Tú crees, Ferreras, que tendría sentido que nosotros nos sentásemos a hablar para conformar un gobierno con el Partido Popular o con Ciudadanos? Pues es evidente que no, porque son concepciones diferentes. Si es que de hecho hemos competido electoralmente porque tenemos dos modelos, dos formas diferentes de entender, no solamente lo económico sino también lo social. Por tanto, no es un problema de falta de respeto al adversario, respeto al adversario todo y más, respeto a la capacidad o a la visión diferente de lo que hay que hacer con los servicios sociales y con la economía en nuestro país, respeto todo y más, pero de ahí a que nos vayamos a poner de acuerdo sobre que no vamos a revertir los 8.800 millones que se han quitado la sanidad en nuestro país, pues lo siento, pero no, en eso no nos vamos a poner de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo ni en mantener el medicamentazo, ni en mantener la reforma laboral, ni en mantener un crecimiento ridículo del salario mínimo interprofesional, ni en hacer que los pensionistas que ganan 636 euros al mes tengan que pagar 100 euros al año por sus medicamentos, no nos vamos a poner de acuerdo en eso, entonces para qué nos vamos a sentar, tendremos que sentarnos con la gente con la que sí es posible llegar a un acuerdo e insisto, creemos que es posible con el programa del Partido Socialista en la mano llegar a un acuerdo, lo que hace falta es que el Partido Socialista se siente, mañana a las 10 de la mañana le vamos a estar esperando. Pues no parece, no parece que vayan a presentarse porque dicen que tienen que ir con Ciudadanos, eso es lo que nos ha dicho y nos ha confirmado Isabel Rodríguez y que está confirmando ahora mismo Antonio Hernando que también está ahora mismo en directo en rueda de prensa, también Pablo Casado, Pablo Casado que acaba de anunciar que Mariano Rajoy va a llamar a Pedro Sánchez y Albert Rivera por separado, luego le vamos a escuchar una cosa más, dos preguntas más, señora Vescanza, dicen crisis ahora mismo, crisis en la organización de Podemos en Madrid, el secretario de organización Emilio Delgado ha dimitido, las razones, ¿saben ustedes por qué se va? Él habla de parálisis y luego además no sé si ustedes le van a exigir el acta como diputado en la asamblea. Bueno, yo creo que hay distintas formas de entender las tácticas que son necesarias en cada caso y que el debate interno forma parte de la vida política en Podemos y en el conjunto de las organizaciones y yo creo que está bien que cuando alguien no se siente cómodo, no se siente a gusto o no comparte la línea que se marca desde la dirección en este caso de Madrid, desde la Secretaría General de Madrid, pues que diga que se va y que espera mejor momento para intentar seguir trabajando desde otro espacio cada uno a su manera. Yo creo que eso forma parte de la salud democrática de las organizaciones. Ojalá ese verbo dimitir lo conjugase en otros partidos políticos por otros motivos además que no tienen que ver con los desacuerdos sobre las tácticas sino que tienen que ver con los juzgados y con los banquillos. Ojalá ese verbo dimitir se conjugase más veces en la vida política española. Señora Vescanza, diputada, permítame un minuto como experta en demoscopia y en encuestas último barómetro del CISINES García esos datos la preocupación de los ciudadanos españoles por la corrupción. Barómetro creo que es del medio de análisis y política social de Podemos, diputada Vescanza como experta en demoscopia, bueno, tampoco le va a sorprender, ¿no? Pero ¿ocho puntos son muchos puntos? Bueno, tiene que ver con la alarma social, sin embargo, esto no es una cuestión puntual en la sociedad española, la corrupción es una cuestión estructural, hay un proceso de descomposición del sistema institucional en nuestro país que tiene que ver con esas prácticas de corrupción instaladas en los viejos partidos de manera sistemática y por tanto es normal que cuando se abren los procesos judiciales con la intensidad con la que se han abierto en el mes de enero y que parece que nos van a acompañar durante toda la primavera y el verano, es decir, que vamos a pasar muchas semanas viendo como distintos responsables del Partido Popular, de la Casa Real, se sientan en los banquillos para ser, bueno, y del Partido Socialista también, para ser juzgados por cuestiones de corrupción, pues me temo que esa alarma va a ir en paralelo, pero insisto, lo que no es ninguna novedad es que la corrupción sea la segunda preocupación de la sociedad española, eso está en orden del día y si me permites, Ferreras, pues un pequeño matiz, yo creo que la situación de las mujeres y la violencia contra las mujeres preocupa a muchísima gente, lo que pasa es que la formulación de la pregunta solamente permite decir cuáles son los tres principales problemas de la sociedad española en estos momentos, entonces es posible que sea poca gente la que menciona la violencia machista como primer problema, pero es indiscutible, yo creo, que en nuestro país, un país tan solidario y tan comprometido con los valores de defensa de la libertad y de la igualdad entre los géneros, la lucha contra la violencia machista, la lucha por la igualdad de los derechos entre los hombres y mujeres, es una lucha que concierne a la inmensa mayoría de la sociedad, a la inmensa mayoría de las mujeres y de los hombres y en este 8 de marzo yo creo que conviene hacer un homenaje y recordar a todas las mujeres que a lo largo de la historia de nuestro país, de España y de otras mujeres en el mundo han defendido los derechos de todas a todas, gracias y yo creo que hoy nos vamos a ver este 8 de marzo nos vamos a ver esta tarde en las calles de Madrid, en las calles de Barcelona, en las calles de las principales ciudades y de los principales pueblos de nuestro país para decirle a nuestro país y al mundo que la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha que concierne a esta sociedad de manera masiva y mayoritaria. En Madrid a las 7 de la tarde en lo que debería ser una gigantesca manifestación. Diputada Vescansa, gracias por estar en directo, un abrazo. Ahí nos veremos, gracias Ferreras. Un abrazo. 2 y 9, Pablo Casado, que lo acaba...